Hola gente aquí Takumo y se me ha venido una vez más Vamos a jugar a Isatrona y Phoenix Trite En el capítulo pasado estuvimos investigando Y descubrimos una forma de entrar a la casa que estaba en el estudio 2 Caravana, si Y pues aquí lo dejé porque la verdad me dolía mucho la garganta de ese momento Y sentía que no vocalizaba bien Ya estamos de nuevo en eso Sabes que es un problema cuando no puedes decir vocalizar Cuando no puedes vocalizar Vocaliception Pero como sea, ya perdemos más tiempo Avancemos ¿Hay alguien aquí? ¿Nombres? ¿Nuestros nombres? Somos los abogados de WIPI y... Ya veo ¿Quién es usted? D.Vasquez La productora D.Vasquez Es bastante... Atractiva ¿Ok? No lo sé Yo veo Yo no sé Tienen gustos raros Phoenix Porque no sé Se me hace muy... Madura No lo sé O sea, no digo que esté mal Pero no sé A mí se me hace que... Se ve más mayor de lo que aparenta Pero eso no afecta, ¿verdad? El día del crimen Me preguntaba... Un momento Me pregunto su edad Ya la debo tener registrada aquí Ajá D.Vasquez 34 años No, pues no... No está tan mal No Y... No El niño tiene 7 años No 10 Vaya Este me tiene 32 Ok Espera Tiene 18 Creí que había visto que tenía 16 Supongo que lo confundí con Maya Este me tiene 37 Bien Este... Este Will tiene la edad bastante similar a la de Phoenix Creo que Phoenix tiene 23 también Muy bien Me preguntaba si podría hablarme sobre el día del asesinato Señora Vázquez Guión Disculpe Guión Busco un guión Un guión El Samuel de Acero, capítulo 13 Lo necesito Bueno, ¿podemos hablar un poco acerca del día del crimen? Necesito leerlo Así no vamos a llegar a ninguna parte A ver, tengo una idea Ah, nos encantaría hacerles unas preguntas sobre el Samuel de Acero Señora Vázquez Le da pena Lo dan por la tele todas las semanas Es lo único que tengo que decir al respecto Nick Nos está diciendo que vamos Que veamos la tele Oye, no te enfades conmigo Recuerda que en En el estudio 1 había un guión en una silla Creo que tenemos que dárselo En cuanto al director ¿Cuál es su... exactamente su papel aquí? Quizás no me he expresado con claridad Busco un guión No tengo tiempo para ocuparme de nada más Nick Todavía la gente del mundo del espectáculo es tan... ¿Toda la gente del mundo del espectáculo es tan rara? Empiezo a pensar que sí Nick salgamos de aquí ¿Y no tenemos que examinar otros lugares? Mmm, sí Esperen Esperen Si ven a Manela Denle esto ¿Por qué tenemos que hacerle sus recaditos? Creo que no me cae bien No llores, lo interpretará como un signo de debilidad Muy bien Se lo daremos si lo vemos Nota de bastos Bueno Ya que no hay más nada más que hacer aquí Supongo Que la nota Debe ser pidiéndole el guión Así que primero iré con... Bueno, ya tengo el estudio 1 aquí más cerca Así que voy a examinarlo una vez Según yo este debe ser el guión ¿No? ¡Hey, mira! Esta es la silla de director Eh, no Solamente la tablita que usan para rodar los capítulos Demones Bueno, al menos lo intenté Eh, no me gusta que no haya música En las partes de investigación donde no hay nadie Creo que esto se repitió en toda la trilogía No estoy seguro si en el cuarto juego también Se cambió eso Pero que yo recuerde en el Dual Destiny Que es el último que estoy jugando Aún ni lo acabo, la verdad Y tengo el Spirit Justice ahí empolvándose Porque no lo he jugado El Spirit Justice es el último que salió Y no, no Ahí lo tengo empolvándose Porque no acabo el Dual Destiny Ya sé No tengo... Organizo más mi tiempo para otras cosas Y por eso lo retraso más y más Y por eso grabo en las tardes Digo, en las noches Porque tengo tiempo libre Y no lo hago siempre, la verdad De hace rato que no grababa Se nota, al menos yo lo noto Tome, la productora le dio esto Trae el guión del capítulo 13 ¿El capítulo 13? ¿Dónde lo puse? Debí dejarlo en alguna parte Como no lo encuentre Me juego el pellejo Nick ¿Sería más rápido buscarlo en el sitio Donde él lo ha perdido? ¿De dónde él lo ha podido estar? Estoy de acuerdo ¡Hijo de mi perra! ¿O sea que todavía tengo que ir a buscarlo yo? ¡Jódete! Pues supongo que aquí, ¿no? Estúpido Men, caca Dudu Supongo yo que es una... Si era el guión lo que estaba en la silla ¿Verdad? ¡Carajo! Voy a cortar todo esto Muy bien, ya volví Corté No quiero perder tiempo Aunque solamente hayan sido unos segundos Estamos de vuelta en la escena del crimen Busquemos lo que nos hace falta Y salgamos de aquí, Nick ¡Sí! Esa madre es el guión, ¿verdad? ¡Hey! ¡Mira! Esta es la silla del director El director, ¿eh? Maya ¿Te importa echar un vistazo Por dónde está su silla? ¿Recuerdas el guión del que nos habló el director? Nos dijo que lo había dejado en alguna parte ¡Ajá! Aquí está ¡Buen trabajo! ¿Lo ven? ¡Eso era el guión! ¡Tal vez! Bueno Iré a donde está la caravana Ok, ya estoy de vuelta En esta soledad Y ya debemos del guión de una vez ¡Mire! Hemos encontrado su guión Yo no he entregado a D. Vázquez ¿No piensa hablarnos? Silencio Estoy leyendo ¡Uy! ¿Pero de qué va? ¿Qué está pasando? ¿Quién se cree que es? Y ya de paso ¿Saben quiénes somos nosotros? Los abogados de Powers Ah, eso sí ¿Soy sospechosa? Ah, no Eso es lo que ¿Quieren que hable sobre el día del crimen? Sí Todo lo que nos diga podría hacernos de gran ayuda ¿Saben que hubo una reunión aquí a mediodía? Sí, con el director y unos de la cadena Exacto Ahora escuchen atentamente Ninguna de las personas que estaban en esta caravana Fue al Estudio 1 Era imposible salir ¿Imposible? ¿Por qué? El camino quedó bloqueado ¿El camino? Se refiere a lo del... El... El... Mono El día del asesinato El camino ha llegado... El camino que llega hasta aquí está bloqueado Ya ha visto al señor mono Al... Al venir hacia aquí, ¿no? El señor mono El mono es la cabeza rota Ah, vale, eso ¿Qué nombre tan original? ¡Ajá! Sabía yo que bloqueaba el paso El viento tiró su cabeza El día del asesinato No empezaron a apartarlo desde el camino hasta después de las 3 Las 15 Cuando el camino quedó despejado ya era más de las 4 16 ¿Entienden? Estuvimos todos atascados en esta caravana hasta que el camino quedó despejado Atascados en esta caravana Atascados hasta las 4 Hammer murió a las 2.30 Así que ninguno de nosotros pudo haber ido al estudio 1 Lógico ¿Qué? Esa es la verdad Vino una grúa justo después de las 3 Para mover la cabeza Llamamos a unos tipos para que despejen el camino Ellos podrían corroborar ¡Pero espere! ¿Y si la cabeza se hubiese caído después de las 2.13? Entonces podrían haber ido al estudio 1 Las 2.30 La hora de la muerte Muy bien Vengan conmigo Este es el señor mono Antes de romperse da palabra Diciendo Ua Un Ua por cada hora Una Ua todo el día con el Ua Después de todo es un mono Exámena su cabeza O sea que cada hora decía la hora De cierta forma El reloj de dentro se paró al caer Nick Se detuvo a las 12.14 Carajo A las 14.15 Exacto Este camino estuvo bloqueado desde las 14.15 hasta las 16 Por lo tanto Somos inocentes El señor Hammer murió En el estudio 1 a las 14.30 ¿Lo ve? Adiós Bueno, al menos tenemos una nueva prueba ¿Qué hacemos Nick? No hay nadie más aparte del Whippy Que pudiera Que hubiese podido matar a Hammer Es el fin Estamos acabados No tiene buena pinta Supongo que debemos volver a la oficina Y tratar de planificar la estrategia Solo Lo que tú digas Phoenix Hmm Ok ¿Y ahora qué? No tenemos ningún indicio Todas las cortadas son sólidas Ni siquiera tenemos pistas Prometedoras El panorama Es un poco desolador Todavía es pronto para rendirse ¿No crees? Tienes una pista ¡Mierda! ¡Mía! ¿Eres tú? Y yo estaba haciendo voz de hombre Porque Bueno Para empezar Todas las voces que hago Son voces de hombre ¿Verdad? Porque soy vato Y no sé hacer voz de mujer Ese fui yo golpeándome Porque acabo de decir una estupidez ¡Sí! ¡Eres Mía! ¡Coño! ¡Mía volvió! ¡Isack! Ok Ya controlate ¿Por qué has tardado tanto? Lo siento Phoenix Maya no consigue llamarme A no ser que se Encuentren un gran apuro Oh claro Espera ¿Entonces eso significa que estamos en un apuro? Yo diría que sí ¿Qué has querido decir con lo que tienes una pista? ¿El chico? Por supuesto Sí Yo lo vi Yo lo vi todo ¿Qué? Pero no le voy a contar nada Pringaos Aja Hasta la Como decía en la versión española de Pokémon Yo me piro vampiro ¿Qué pedo? No sé Me parecía muy dispuesto a ayudarnos No parecía muy dispuesto a ayudarnos Estoy segura de que podríamos encontrar alguna forma de atraerlo O sea, como sea, deberíamos volver a los estudios Y si niño es nuestra última esperanza Phoenix Gracias Ahora estoy mucho más preocupado que antes Bueno, ya lo dijo la jefa Vamos a... De nuevo a los estudios Y esto no puede iniciar mejor No voy a hacer esos despidos ¿Qué ocurre? ¡Majadero! ¿Lleva todo este tiempo detrás de ese niño? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo atrape? Parece que no tenía mucha suerte Ahora tengo un rehén ¿Un rehén? ¿Rehen? ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso de un rehén? Cuando el niño salió corriendo Se le cayó esto sin querer ¡Y se fue! ¿Qué volverá? Ah, por esto, sí Es un poco difícil de entender Con tanto... Bufido Phoenix Puede que ese rehén sea lo que necesitemos Quizá Cody hable con nosotros Si le... Si se lo devolvemos Buena idea Señorita Badback Podría... ¡No! Hasta aparece una cosa Aunque sea el último que haga Phoenix ¿Tienes algo que podríamos cambiar con ella? Este sprite Este sprite de Mia ¡Uf! No lo digo por lo que es evidente Sino que... De todos los sprites que vimos De Mia Cuando estaba viva Y... El sprite Encarnado Este es el mejor de todos Este sprite... Este sprite Vesto waifu El sprite Sí ¡Uf! Papá Me encanta Lástima que lo usa muy pocas veces en el juego Aquí Bueno Pero es hermoso Denle like si quieren a... Si también quieren al sprite de Mia ¿Ahora qué lo pienso? Mia con su ropa de medium se vería así Un intercambio, eh Me pregunto si... La dirección y compañía De hecho acabo de ver al director a la misma Mi corazón me siente un poco rara ¿Se encuentra bien? Antes de irme me gustaría visitar el lugar donde murió el pobre Hammer De hecho que quiere visitar el estudio en el que murió Hammer Oye, eso es ¿Qué le ha pasado al niño? Si vuelvo a verlo... Otra vez Yo... Lo empapelo Vaya Qué ancianidad tan violenta Oh, es que es hermosa Mírala La ves tú, waifu Bueno Para empezar no quería hacer eso Ya tenemos la prueba Más bien, ya tenemos la información suficiente para saber Qué es lo que tenemos que cambiarle Oiga, anciana Ey, eso es ¿Es una tarjeta del estudio 1? Exacto Una tarjeta magnética del estudio 1 Yo podría visitar al pobre Hammer Me encantaría visitar... ¿Dónde murió? Yo era su admiradora No tiene su propia tarjeta, señorita Allback El estudio 1 no es mi zona ¿Podría prestármela? Si le doy la tarjeta no podré acceder al estudio 1 Dejarle la tarjeta ¿Por qué no se la dejas, Phoenix? No creo que pase nada malo Aquí tienes un Tallback Tarjeta de llave... Tarjeta entregada Escuche, mijito No me gusta estar en deuda con ningún amajadero Tome esto y... Estemos en paz ¿Está todo hecho? ¡Oh, genial! Hicimos las paces ¿Qué es esto? Es un cromo del Samurai de Acero, ¿no? Se le cayó a ese sabandija Supongo que será bastante importante para él Gracias, quizá me sirva para algo Esto debe ser el rehén del que hablaba Son cromos edición limitada con rascabuele ¡Del diablo! Y decía más cosas en la referencia Pero no lo voy a decir porque family friendly Bueno, me voy Ay, ya va cogiendo hacia el estudio Vaya que estuvo cansada, ¿eh? La verdad, el estudio 1 era casi irrelevante La verdad, solamente lo usamos para conocer al ayudante Y para el guión Bueno, es exactamente inútil Porque también Maya se siente incómodo al estar ahí Y... Vamos a la zona de empleados ¡Oh, miren! Ahí está el chico ¡Hey! Oye tú, espera un segundo Phoenix ¿Era ese el niño? Sí, se llama Cody Hawkins Creo que sí, eso lo siento, no lo vi Creo que se ha metido el camerino Bueno, pues vamos al camerino Sí, lo sé, acabo de ver el intro, carajo Tiene que estar aquí dentro ¡Te encontré! ¡Maldición, se escapa! ¡Vuelve! Ya está, ha vuelto Creo que es un pequeño per... ¿Cómo? Hola ¿Te importaría ayudarnos? Por favor Me llamo Cody Hola Cody Yo soy Mia, Mia Fei Encantada de conocerte ¡Igualmente! Es un pequeño pervertidirijillo Tal vez Nada, lo admito Todos los hombres hacíamos lo mismo Incluso si somos niños Porque es nuestra naturaleza Sí Esa risa siempre me recordó a Naruto No sé por qué Pero es la típica sonrisa Hiper sonriente de algún anime O algo así Y yo soy Phoenix Wright ¿Quién te ha preguntado? Phoenix, puedes continuar a partir de aquí No estoy seguro de ser la persona adecuada Comedia Como sea Hablamos con el niño A ver si quiere colaborar Si no, le... Le mostraré lo que tengo El Samurai de Acero es genial, ¿no? Creo que es... La bomba ¿Qué vas a...? ¿Qué vas a ver un pringado como tú Sobre el Samurai de Acero? Eh, cuidado con lo que dices, niño Phoenix, no deberías gritarle así No es más que un niño Eso, no me grites así No soy más que un niño Estúpido niño ¿Sabes algo de lo que ocurrió aquí? ¿Podrías contármelo, por favor? No sé nada de nada Voy a necesitar un poco de persuasión Quizá un soborno Hmm, ahora que lo pienso ¿Tiene 7 años? ¿Y su mamá lo deja? Que ronde por ahí Es como una cosa Se supone que este juego Está en la época del 2016 Obviamente cuando era futurista Porque hoy en día ya lo pasamos Pero... Y se supone que están en... En California Aunque la versión japonesa Están en Japón Pero ustedes entienden ¿Qué pedo con las madres? Creo que aquí le vamos a dejar Al video, gente Porque en el próximo episodio Vamos a jugar Phoenix Wright A Isatorne Le sacamos la sopa A este niñito Cody ¿Te suena... ¿Esto te suena de algo? ¡Hey! Mi cromo R R Hmm... Sí, R de raro Es... Ese cromo es muy difícil De conseguir Tío, para ser un adulto Eres bastante inútil Te lo daré Si tú me ayudas Por el cromo Es... Pero el cromo es mío Al ofrecerme algo que ya poseo Estás negando La mismísima base De nuestra sociedad de consumo El principio del... Comercio justo Tío, para ser un adulto Es bastante inútil ¿Qué enseñan ahora A los niños en la escuela? ¿Física cuántica? Me da lo mismo No necesito ese cromo ¿Ah? Adiós ¿Necesito eso? ¡Suscríbete! ¡Nos vemos!